Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, ambientes con fuertes contrastes están presentes en el territorio nacional. El frente frío número treinta y uno que estuvo afectando con más tiempo los estados de la vertiente del Golfo y sector oriental este pasado fin de semana ya abandona el país al internarse en las tibias aguas del Caribe. Todavía hay vientos fuertes en la zona de la ventosa y la masa de aire frío sigue propiciando amaneceres helados en los estados del norte, noreste, altiplano y sector oriental. Del lado del Pacífico continúa el tiempo cálido y estable, sobre todo en los litorales del noroeste y Pacífico Sur, porque el Pacífico Medio, el jet subtropical, merodea arrastrando nubosidad media y alta que estarán opacando los cielos desde San Blas, Nayarit, hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por lo pronto, la posibilidad de lluvia en los estados del occidente es poca, pero el próximo miércoles y jueves estarán ocurriendo nevadas en picos altos de la Sierra Madre Occidental y del eje neovolcánico. Aquí en la región de Valle de Banderas amaneció con cielos dominantemente nublados, luna y sol se verán opacados por tal nubosidad alta y traslúcida que estará presente la mayor parte del día y con mayor densidad en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, pero no se descartan gotas ocasionales, sobre todo en zonas aledañas. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, poco más de 30 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 18 grados en zonas periféricas, 20 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.